Esta semana las autoridades entregaron cifras alentadoras respecto a la situación sanitaria de Linares, comuna que está en cuarentena desde el 28 de agosto. La comunidad opinó sobre una posible transición a fase 2, medida que podría ser anunciada durante la jornada. Sí, me parece bien, eso sería lo mejor. Hay muchos trámites que hacer y por lo mismo por el Cuscado y todo eso, no he podido hacerlo. Bueno, yo creo que hemos demostrado que los linarenses somos responsables, yo creo que toda la gente que anda acá anda con mascarilla, con su permiso, se lava las manos, qué sé yo, y yo creo que estaría bien por el comercio, hay que reactivar la economía y hay mucha gente que nos está pasando mal. A pesar de que el gobierno y las alcaldías han hecho todo lo posible, igual se necesita reactivar un poco la economía. Yo creo que nos vamos a portar bien. Para mí, a mi edad, uno tiene que cuidarse y es importante que nos cuidemos. Entonces, usted prefiere que Linares continúe en cuarentena. Continúe hasta el 28, como dices que va a estar hasta el 28, que continúe por la seguridad de uno. Y las teorías se cumplieron. Fue la misma subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, quien anunció que Linares pasa a fase 2. Paso a señalar en este plan paso a paso las nuevas comunas que avanzan y retroceden. En la región del Maule, la comuna de Linares. Medida esperada por muchos, ya que la situación epidemiológica permitió comenzar con el desconfinamiento desde este lunes. Desde el próximo día lunes 28 de septiembre. Quiero agradecer a todos y a cada uno de los vecinos de Linares que han hecho un esfuerzo notable por quedarse en casa, por tomar las medidas de distanciamiento, por usar los permisos temporales individuales y desplazamiento colectivo con responsabilidad. Pronto los linarenses podrán acceder a información oportuna respecto a cómo operará la fase 2 de desconfinamiento, la cual consiste en mantener una cuarentena solo los fines de semana. Gracias. Gracias.